...hasta Olmos para ver la victoria del equipo de comiso, este es a Cobertis, pelota para Tomasevich que define bien de Zurda y el 1 a 0 llegaba a los 39 minutos, sin embargo buena acción de Sánchez para Ovelar y el paraguayo consigue el empate a los 44 después Rainer Torres que había ingresado, a otro también, Yaisinho Bailón que había entrado en el segundo tiempo y Guastavino que también había entrado, mete el gol ¡Suscríbete!